Las estadísticas del Banco Central de Reserva dan cuenta que en dicho periodo El Salvador exportó productos por 1.853 millones de dólares, frente a los 1.786 millones del primer cuatrimestre del 2016. Entre los sectores económicos con mayores crecimientos de ventas al exterior se tienen los bienes agrícolas, comercio, restaurantes y hoteles y la industria manufacturera. Los países que más productos salvadoreños recibieron entre enero y abril pasados fueron Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador con 816 millones de dólares, Honduras con 256,7, Guatemala con 241,9 millones y Nicaragua compró 116,3 millones. Los productos que más exportó El Salvador en el citado periodo son las prendas de vestir con 590 millones de dólares, azúcar y artículos de confitería con 155 millones y los plásticos y sus manufacturas con 114 millones de dólares. Los principales socios comerciales demandantes de productos salvadoreños representan el 90,1% de las exportaciones durante el periodo, es decir 2.121 millones de dólares.